Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Super Mario Maker Y hoy vamos a seguir con el desafío de Mario Sin Fin Pero antes, para los que no hayáis visto Twitter, os quiero comentar una cosa Y es que me ha parecido súper ridículo Que me ha llegado un mail de Nintendo diciendo que tenga cuidado con lo que pongo O sea, me ha llegado un mail de Nintendo en plan Hemos visto que estás haciendo mal uso de la comunidad Porque estás haciendo acoso psicológico con tus comentarios Refiriéndose al comentario que pusimos en este vídeo Que de hecho, si os fijáis Ahora cuando nos vamos a comentario, mi comentario sale como Este comentario se ha eliminado, más información O sea, lo único que puse en el comentario fue malísimo ¿Vale? Que hasta hay alguien ahí que ha puesto concuerdo contigo de Symphony Es como malísimo, ya está, porque el nivel era malo O sea, lo visteis vosotros, el nivel no era nada Era un montón de cosas random, pegar un salto y llegar a la meta No tiene nada, o sea, el nivel es absolutamente nada ¿Vale? O sea, el tío le importa tampoco su nivel Que no le puso ni nombre, son asteriscos y ya está En plan, yo quiero subir un nivel, voy a subirlo rápido y fuera ¿Sabes? Pues por poner una opinión que ni siquiera es Ni faltando al respeto Ni acosando psicológicamente como poner el email Ni nada Pues me mandan un aviso en plan de como lo vuelvas a hacer Igual te dejamos sin Nintendo Switch Online Es como, ¿perdona por opinar? Y luego tengo que ver como, por ejemplo, en los comentarios de los niveles de Night Hay gente que le pone dibujos así y cosas Es como, vamos a ver, que estamos tontos Así que nada, a partir de ahora no se ven ni un maldito comentario O sea, todo imagencitas y ya está ¿Sabes? Va a escribir comentarios pirri Porque si Nintendo se va a poner en plan subnormal Pues que le den Luego me habéis dicho mucho que En el desafío de Mario sin fin Mejor jugar normal porque salen niveles más interesantes Y me lo creo Porque la verdad es que los niveles que no están saliendo en difícil Son un poco ñe, o sea Muchos son niveles de estos que son como mal diseñados Entonces la gente se muere mucho Y entonces te lo pone como difícil Porque mucha gente se ha muerto O mucha gente ha pasado de jugarlo o lo que sea Entonces como No me están saliendo O sea, realmente quitando Uno, quizás o dos No me han salido realmente niveles Difíciles Me han salido niveles tocanarices Básicamente Castle coins Y teníamos que conseguir un montón de monedas ¿No? Ponía 300 monedas Hostia, en tan poco tiempo, loco Vale, esto va a ser un De esto de seguir el camino Básicamente Buah, esas monedas que me he dejado ahí Me van a pesar todo el nivel Te lo digo ya, eh Hostia, pero como te lo haces tan rápido, tío Que vale, tío Si me faltan aquí un montón de monedas O sea Espero que haya monedas de sobra Porque si no vamos mal Uy, esa de 30 Esa de 30 se tiene que venir conmigo Vamos, vamos a bajar por aquí Es que si no Esto como te lo haces cogiendo tanta moneda O sea, espérate Que encima necesito una llave, ¿sabes? Poca broma Que encima necesitamos una llave O sea, esto O te lo tienes que hacer Con un camino muy preciso En plan Sigue esta ruta exacta En no sé cuántos segundos O ya me dirás, eh Vamos ahí Vamos a darle caña Y por arriba Que parece que hay más monedas, ¿sabes? Voy a ir muy a saco, eh Pero muy, muy a saco Es que si no aquí No, no, no No vas para ningún lado Uf, madre mía Todas las monedas Que hemos perdido hoy, chaval Vale, y nada La moneda tal y cual Tendría que haber cogido por arriba Que había más monedas Eso es normal Pero bueno Voy a tirar para adelante Para ver hasta dónde llegamos ¿Sabes? No, no No llega ni de broma 223, ¿sabes? 273 Hostia Igual si hubiéramos pillado Por la parte de arriba Nos lo hacíamos, tío Vamos a pillar por la parte de arriba Lo bueno es que, claro Te sacas Te sacas tres vidas Así que no está tan mal, ¿sabes? Vale, 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 vale Si lo hubiéramos hecho un poquito mejor Que lo he hecho un poco regular Igual hubiéramos llegado, eh O sea, hay monedas de sobra Claro, yo pensé que es que Tenías que coger las monedas Exactas, ¿sabes? Vale, vale Esta vez vamos mejor Esta vez vamos mejor, chicos Pere, 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 pere Ahora por arriba Esa no, esa pasamos Pasamos, pasamos, pasamos Que si no, no llegamos Vamos, 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 vamos Cinco segundos Y con esto lo tenemos ¡No, no llegamos! No llegamos, tengo que coger más Tengo que... No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer, chaval Vale, tenemos que coger la de 30 Se acabía ahí por el camino, eh Buah, esto es chungo, eh Es chungo O sea, no es un nivel difícil de Oh, tienes que tener una habilidad súper loca Pero... Pero si es verdad que tiene lo suyo Buah, pues esto ya Lo tendría que hacer a reempezar Porque esto ya no hay que lo salve, ¿sabes? O sea, lo he hecho fatal aquí, ¿sabes? Yo voy a pillar por arriba a ver qué hay, ¿sabes? O una moneda de 30, por ni tan mal Vamos por aquí Vale, voy a seguir parante Voy a seguir parante, chicos Porque si no, no llegamos Ya muy mal de tiempo Muy, muy mal de tiempo Tres No, 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 no Es que lo sabía, tío Vale, coger por arriba es la clave, chicos Coger por arriba es la clave Si no nos hubiéramos parado ahí, tío Coger por arriba es la clave Porque cogemos esa moneda de 30 Y con eso ya lo haces, tío Con eso ya te lo haces Vamos Ahí, ahí, ahí ¡Wow! Como lo hemos echado la chaval Vámonos 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 Vale, vale, vale Lo tenemos Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos ¡Yepa! Oye, está gracioso, ¿eh? Esto está gracioso No es un nivel en plan súper loco Pero tiene su gracia porque está en tensión En plan de Venga, que tengo que coger un mazo de moneda Tal igual Y es mucho mejor cogerla de arriba Que la de abajo Porque la de abajo te tienes que frenar Tirar para atrás, no sé qué Así sigues todo el rato para antes Vale, ahí hay que se ha hecho más rápido que yo Pues se la habrá pillado Sin pillar la moneda esa O sea, habrá hecho otro camino más rápido Directamente por abajo Y cogiendo la moneda esa Igual llegas más rápido Igual no es más lento Y esto es lo contrario Pero bueno Vamos ahí Vale, número 26.400 ¡Oh! ¡Nuevo récord! Pues igual con esto ya nos dan la ropa, ¿no? No lo sé No tengo ni idea, tío Pone aquí 7 Pero nunca habíamos llegado al 6, ¿no? Vale, zoom transport O sea, que vamos ahí encima de las piedras Llega la meta tras eliminar todos los bumbum Que hay uno Venga, vamos ahí ¡Llévame! Vamos a ir todo el rato así, ¿no? La moneda paso Vale, esto se choca aquí ¡Uf! Pensé que me pillaba, ¿eh? Me pillo la monedita Tú baja ¡Qué guapo esto, tío! ¡Ja, ja, ja, ja! Y eres el lado de los que va para el lado, ¿no? ¡Uf! ¡Uf! Pues casi me caigo y me mata, ¿eh? O sea, poca broma ¡Pam! ¡Pam! Vale, aquí tenemos que saltar la pared, ¿no? Menos mal que el fuego no sube Si no ya me había pillado, ¿sabes? Vale, vamos por aquí Aquí tenemos que hacer así Este me lleva para allá Me espera caer Este me lleva para allá Me espera caer ¡Uy, esa monedita! ¡Qué tentadora! Pero aquí no tengo que coger monedas Así que me da igual Vale, ya no has tocado el bumbum Que espérate Bueno, no, pensé que he tocado el bumbum ahora Pero no Vale, por aquí Vale, 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 vale Ahí te quedas Vale, bien, bien El otro, el otro Bomba que está ahí ¡Oh! Ya sepa que está ahí Pero vamos, solo más de falta Estaba así directamente Y ya está, ¿sabes? ¡Ja, ja! No me iba a subir con la bomba Ni nada así raro, ¿sabes? Vale, está para abajo Este me lleva para allá ¡Qué guapo esto, eh! O sea, está gracioso el nivel Vale, 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 vale Vale, no sé si me tiene que llevar o algo Es que tengo que romper primero esto Creo yo, ¿eh? ¡Vámonos! No, no puede ¿What? Claro, es que nos ha roto todo Y debería, supongo, ¿no? Claro, esto debería haberse roto entero Pero nos ha roto Me va a tocar empezar por esta chorrada No me lo puedo creer ¡Romperlo! ¡Hazte fuerte! O yo que sé Pues esto ya no lo hacemos ni de broma, ¿sabes? O sea, esto tendrá que ir hasta allá al fondo ¿Sabes? ¡Qué mal! O sea, es como que la bomba no ha explotado Todos los bloques Se habrá quedado un poquito más para atrás Que no me he fijado en la bomba Sinceramente, me estaba fijando en el En la piedra O sea que... Pues nada Otra ya para aquí ¡Pim, pling! Venga, sube rápido Que si no no llega a la plataforma Ahí estamos Estoy llamando PC Casi me la lía, ¿eh? Poca broma Vale, la monedita Que te da una vidita, ¿eh? Poca broma, o sea Aquí las moneditas hay que pillarlas, chicos Las que no te arriegues el culo para pillarlas, claro Vale, vamos ahí La primera parte es fácil O sea, todo esto de aquí No hay problema Porque es bastante facilón Así que No pasa nada Únicamente aquí Tira para allá Tú tira para allá Quitamos Este héroe no tenía ningún... No, este no tenía ninguna moneda abajo Vale, vale, vale Es que estaba dudando Digo, tenía moneda abajo, pero no Venga, baja Metidas para arriba Aquí vamos saltando de lado al lado Tendrías que hacer así Coger todas las monedas Pero bueno Es que ahora que lo pienso Acabo de decir que las monedas son útiles Y no las estaba pillando, ¿sabes? Vale, vamos a mirar a ver bien El otro sitio Porque me he quedado un poco rayado Que no se haya explotado todo, ¿eh? O sea, me he quedado Muy rayado Vale, bien Vámonos para adelante Toco, 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 toco Bien Monedita de 50 Que es otra vida Así que genial Venga, por aquí En verdad podría tirarme Directamente para allá al lado Igual puedo hasta entrar, ¿sabes? Vale Vamos a ver Aquí creo que me puedo agachar, ¿no? Sí, claro Lo que habrá pasado Es que se amará Que da la bomba Justo aquí al lado ¿Sabes? Ahí mejor Ahí mejor que te rompes todo ¿Sabes? ¡No me lo puedo creer! Dime que vuelva a salir Dime, por favor Dime, por favor Que vuelva a salir Tiene que volver a salir, tío No me haga esto En el online vuelven a salir, tío Hostia, no No me lo puedo creer No me lo puedo creer, tío Esto tiene que ser una broma No me lo puedo creer Esto tiene que ser una broma, tío Va, vuelva a salir, loco No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer A tomar por saco Hostia, chaval Dos veces, ¿eh? Dos veces La primera por una cosa La segunda por otra, tío No me lo puedo creer O sea, hay que tirar la bomba Y esperar a que no se mueva O algo, tío Yo que sé Algo hay que hacer Habrá que tirarla De forma que no te pille Cuando está volviendo, ¿sabes? Ahí estamos Hostia, tío Qué guarrada, ¿eh? Hostia, ya me Ya me Bueno, ya Las monedas me da igual Porque tengo tres vidas aseguradas, ¿sabes? Así que ya No voy a pillar ni una Pero me cago en la leche, tú Ya hay que tener mala suerte Para que justo explote Cuando se ha puesto encima, hombre Y encima se estaba pirando, ¿sabes? Que es que ya estaba Yéndose y todo, ¿sabes? La leche, tío Venga, tío Para allá Las pillo Pues porque, mira Porque puedo y porque quiero Pumbum ahí mareado Hostia, tío Qué guarrada, chaval Qué guarrada Esto no lo esperaba Ni de broma, ¿eh? O sea Que me fuera a pasar eso justo, ¿no? Venga, anda Explota ya Explota ya Que me tienes contento, bomb El bombón me tiene contentito, ¿sabes? Anda, vámonos Ñaun Tú para abajo Yo me monto en este Hostia, tío Ya hay que tener mala suerte, ¿eh? O sea, de verdad Te lo digo Malarnos ¡No! Lo estoy diciendo Si me quedo ahí atrás No me da, ¿vale? O sea, no viene a por mí Así que Vamos a hacer así Vamos ahí Y nos vamos a quedar aquí Vale, bien, 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 bien Chicos, bien Ahora la cosa es subir No encima, claro Vale, bien, bien, bien Me voy a agachar por si las moscas ¿What the? ¿What the? ¿Qué me estás contando? Pero si hay un boqueta Y me mato Es que está claro Que la dificultad del nivel Está ahí O sea, la dificultad del nivel Está en esa parte Porque es que Voy a morir O sea, os lo aviso ya Estoy muertísimo, ¿vale? Porque no No sé qué tengo que hacer En esa parte, tío No tengo Ni la más remota idea Os lo juro, ¿eh? Ni la más remota O sea Voy a probar Una locura última Pero no creo que sea eso No, evidentemente no es ¿Qué haces ahí? O sea, es que Es que no No veo forma O sea, porque Hay un muro justo delante O sea, no puedes Saltar y entrar Justo por detrás O sea, no funciona así, tío Pues nada, chicos Vamos a intentar una de cero ¿Qué se le va a hacer? Es que no queda otra Es que la parte esa de la piedra Me tenía súper rayado Es que he probado O sea, tú no lo habéis visto Porque habréis hecho corte Pero he probado todo A saltar Estando de la piedra Un poquito antes Para ver si la inercia Me mete dentro del boquete No, no, no Que no puedes, tío Es que no tengo ni idea De cómo se hará eso, chaval No tengo ni idea, ¿eh? O sea, no sé qué Es que lo único que se me ocurre Es que tenías que ponerle El borde ahí Rebanote y saltar Pero es que es súper difícil Porque va tan rápido Que la inercia te tira, tío Pero bueno A ver qué nos sale aquí Empezamos con un nivelito Con fuegos Bueno, pues nada Ya Ya he pillado el champiño Tú tranquilo Vale, vale, vale Por aquí dice No, espérate No sea un nivel troll ahora Y resulta que Que dentro por aquí Me matan, ¿sabes? Qué bien Un montón de pececitos Este es de los que va para arriba, ¿no? Para abajo, más bien Bueno, sí tengo que pillar No, no me parece buena idea Pillar por aquí Baja piedrita, por favor Es que me ven los chip-chip Y me la quieren liar, ¿sabes? Tú dices que es por abajo Yo no sé si creérmelo Hoy va la floruga, tú Entra, por Dios ¡Dios! Qué estresado Como ha entrado de repente Hostia, qué bueno, tú Tío, he saltado Encima del chip-chip ¿Cómo que me ha dado? ¿Qué me estás contando? Hostia Hostia Hostia, que es que me mandé uno, tú Vale, vale, vale Quería quitarme en medio de la bomba Porque no me he fiado un pelo, ¿sabes? No salen todo el rato No salen todo el rato Me acerco En la cara Al lado del chip-point Al lado del chip-point, tío No me lo puedo creer Al lado del maldito chip-point, tío Al lado del maldito chip-point, tío Es que me lo dicen y no me lo creo Es que, de hecho, me lo sigo sin creer O sea, ¿qué me estás contando, tío? Qué troleada, chaval Bueno, lo bueno es que ya sabemos Que esto es tirar para adelante Que puedo pasar de la piedra Porque seguro que llego yo más rápido que ella Pues igual no Pero igual me van a dar un power-up Aquí al lado, así que Me la están jugando aquí Los estos, que flipas Tira para arriba, por Dios Vale, entra rápido Vale, vale, vale Uf Uf, muy fuerte, eh O sea Uf, muy, pero que muy fuerte Te lo digo ya Paso de tu cara Espérate que va a salir otro Hombre Igual te piensas que me la vas a colar dos veces ¿Sabes? Colar dos veces no Pero ese champiñón Lo hemos perdido Por lo menos es un chip-point ¿Sabes? Madre mía El nivelazo Ah, que me tengo que traer una bomba aquí ¿Me estás contando? Ah, no, no Que las bombas se están rompiendo ahí al lado Madre mía Bueno, cuando te metes ahí abajo Ya puedes estar más tranquilo No pasa nada Buah, chaval ¿Has visto como esquivado ahí? Como un pro-gamer, chaval Hostia, tú No soy yo ahora el master Del este, ¿sabes? Igual sí que tengo que llevar una bomba O algo, ¿no? De estas que van para allá Ahí tranquilamente Los fuegos me tienen negro Lo digo ya, ¿eh? Mira, este para empezar Te vas a tomar por saco ya No te quiero ir dando por saco Ah, que encima hay peces también, tío Se hay chip-chip dando por saco Y también tú ¿Qué me cuentas? Me da igual Tira esa bomba allí Ahí estamos Vale, 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 vale No voy a pasar ni de broma, ¿eh? Hostia, si paso esto, flipo Vale, 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 vale Vale, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿Subir ahí arriba o algo? Pues no veas, ¿sabes? Vale, vale, se puede, se puede, se puede No pasa nada Vale, no me quiero tirar ahí Porque no sé ni lo que hay, ¿sabes? Es que no se cae abajo Entonces no me quiero tirar así de... De jiji, jaja Vale, vale, uff Suéltame aquí lo que sea, por favor Vale, tengo que hacer que se rompa esto, ¿no? O sea, tendría que dejar que el Bowser la lie Joder, Bowser No te podía... Es que me voy a morir Porque el Bowser es un desgraciado Vale, vale, perfecto Gracias, Bowser ¡Nos vemos! ¡Ja, ja, ja, ja! Hostia, tío No sé ni cómo lo he hecho Hostia, hostia La vamos a tener aquí ¿Para dónde voy, tío? Tengo los pinchos chip-chip El no sé qué Madre mía, tú ¿Está bien? Hasta luego, Bowser Paso de tu cara Ahora sí Ahora sí Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a pasar por aquí en medio Porque es que no tengo otro lado Básicamente Hostia, está el Bowser aquí, tío Dime que no se ha entrado aquí Y se acaba Como se ha entrado aquí y se acaba Me corto las venacas Que estábamos al final del nivel ¿O qué? Tiene toda pinta, ¿eh? Que estábamos al final del nivel, tío Que estábamos al final del nivel Y me han matado ahí De la forma súper ridícula Porque me ha pillado la floruga Con un piselsito, tío Bueno, por lo menos tenemos 12 vidas No está mal Lo de las vidas está guay Que, por cierto, una cosa Que el otro día me decíais Eh... Y me lo habéis dicho muchísimos Pero muchísimos Y no habéis pensado en este detalle Que me parece súper sencillo Sinfoni, tu idea de lo de que te den monedas Y te sirve para comprar los trajes Es ridícula Lo habéis dicho así muchos, ¿eh? Es ridícula porque, claro Entonces la gente haría niveles Que fueran todo monedas Y te compraría los trajes en una tarde Tío, igual que en este modo Tú coges 80 vidas Pero solo te cuentan 3 Pues que tú, aunque cogieras Un millón de monedas Solo te dieran 150 como máximo, ¿sabes? Esto no ha sido buena idea Que me he parado ahí Tío, le he dado Le he dado al botón Y no me ha saltado, tío ¿What? Me he quedado en plan De voy a saltar No, no, saltas Venga, tenemos que conseguir El Mario Felino, ¿no? Vale, esto es fuera Dime que la meta no está aquí al lado Porque entonces ya flipo Espérate, voy con la tubería Porque no me fío De las tuberías ya, ¿sabes? Muchas te tiran al vacío Y no me hacen especial gracia, ¿sabes? Uy, ahí hay cosas Esta puerta no me fío, ¿eh? No me fío nada, tío Ah, pues igual a la buena, tú Me voy No sé dónde estoy yendo, ¿eh? O sea, no sé dónde lleva esto Pero me temo que lleva Al vacío aterrador, ¿sabes? ¿En serio este nivel es tan difícil? Cabello, genial, ¿eh? O sea, me acabo de poner con 14 vidas Como si nada O sea, me acabo de poner con 14 vidas Como si nada Y podría haberme puesto con 15 Si no hubiera muerto antes Porque lo ha saltado y no me ha saltado Pero... Vamos Porque le da un genial No entiendo Eso Pero es lo que os digo O sea, que aunque tú cojas 800 millones de monedas Solo te den un máximo de ellos Que sea, 150, 200, lo que sea Que coges menos de 150 Pues te da la que has cogido Y ya está O sea, es tan sencillo como eso Igual que aquí no te dan más de 3 vidas Porque entonces te saldría Un nivel de estos locos Y te pondrías con 200 vidas en un segundo Odio estos niveles, tío Muy fuerte, ¿eh? O sea, estos niveles que empiezas Ya con te están muriendo por la cara Lo odio Speedrun de 10 segundos Vámonos Ah, vale, que se mueve solo Como que yo iba a saberlo, ¿sabes? Vale, se mueve solo Se abre solo el este Venga, vamos ahí Buah, es que estos niveles además Son los que te revientan en este modo Porque son los típicos niveles Que mueres un montón de veces Hasta que ya te sabes el speedrun Y claro Corre, vale Ahí no tendría que haber saltado Tendría que haber seguido Ves, es que encima te mete trampitas Entonces como Voy a morir aquí un montón de vidas Por tu cara bonita, ¿sabes? O sea, este nivel es tan guay Para el modo normal ¿Sabes? Porque cuando lo haces aquí Ves, tiene ahí como trampitas Vale, bien, bien, bien Uf, el salto lo he hecho fatal Vale, tenía que ir saltando Para ir más rápido Mira, estaba en la meta, creo, ¿no? Estaba en la meta, tío Pero lo que os digo O sea, nos han matado aquí Cuatro vidas ya Por la tontuna O sea, la primera Porque nos han caído las cosas al principio Pero no me lo esperaba Lo segundo Porque no sabía que hacer lo otro Pues no, tío Si voy saltando, voy peor O sea, no entiendo nada ¿Ves? Es que ahí Pues mira, te mueres Pues porque te mueres Y ya está Creo que tienes que correr Y ya está Y entonces llegas al último Que el último creo que te tira Para el otro lado, ¿no? El último La última cinta Estaba mirándose saltando más tarde tal Si la última cinta Te tira para el otro lado Perfecto Vale Ya está O sea, el nivel no es complicado Pero es que encima, claro No te dan ni vidas O sea, aquí te metes Y te llevas nada, ¿sabes? Porque ni siquiera te da la oportunidad De llegar a la meta por arriba, ¿no? Entras por abajo ¿Sabes? Ponme por lo menos Para llegar por arriba Asqueroso Eh, no, no te voy a dar No te voy a dar Un genial Lo siento, pero no Me has hecho perder vidas Por la cara, aquí O sea Estas, tío Escabechina de vida Todas las que he conseguido antes Pues una menos, ¿sabes? No, de hecho dos menos Vaya tela, tío Es que esos niveles Lo que os digo Si te salen en este modo Te la lías muy gorda Vale, llega a la meta Tras recoger todas las monedas 50 Vale, hay 5 monedas 50 Vaya locura, ¿no? ¿No puedo subir por aquí? No Vale, tengo una llave Banco, pone Ja, ja Que vamos a robar el banco Hostia, la seguridad, tú La seguridad viene a por mí Vale, vamos, vamos Vamos por aquí Hostia, no me había dado cuenta Que eran de estos de fuego, tú Como son tan parecidos Los bordecitos Hostia, qué guarro Y claro Como vas con los colores modificados O sea, mirad esto Mirad esto Claro, vas con los colores así Como modificados, tío Entonces, claro Son igual que los bordecitos Casi Y vas todo confiado Y no, amigo, no No es igual que los bordecitos, ¿no? No tiene fuego por lo que más quiera Vale, menos mal Hostia, otro segurata, tío Tío, pero si no me da tiempo a salir Si es que salen de segurata De lo que yo puedo acercarme, ¿sabes? Tendría que darme aquí Para que no salgan, ¿verdad? Exacto Vale, vale Uf, uf Aquí hay que ir con cuidadito, ¿sabes? Encima está el fuego del Bousy Dios mío, Dios mío, Dios mío Corre, 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 corre Maldito Bousy, tío La que me ha liado ahí con el fuego, ¿eh? Uf Casi me voy a tomar por saco ahí, chaval Vale, nos hemos metido ya en la caja fuerte, ¿o qué? Vale, tío Fuego por si acaso A ver si hay que salga de la tubería Vale No puedo pillar por arriba y pasar de todo A ver, como poder, poder, puedo Pero claro, no pillo nada de eso, ¿sabes? O quizás sí Igual pueda darme la vuelta o algo No, no me parece buena idea No me parece buena idea O sea, tenemos que ir por aquí Bueno, que tal vez Tampoco es tan complicado, ¿sabes? Son Son los bichitos estos y ya está, ¿sabes? No tiene más Vale, vale, bien Vamos a esperar un poquito Me da igual Paso de vuestra cara Hasta luego Eh, cuidado con esa bala Vale, vale Ya cogí las monedas Ya me he pido de aquí Tengo tres vidas Déjame terminar el nivel Y que se acabe esto Pues nada, recuperamos Esto es Sube, baja, sube, baja ¿Sabes? Pues nada, chicos Creo que lo vamos a dejar por aquí El vídeo de salir Si veo que os gustan estos De que juega los niveles así difíciles Este me ha gustado Eh, 26 segundos Tiene que haber algún truquito Eh, bueno, no puede haber ningún truquito Simplemente es que el tío Se lo habrá hecho súper rápido, tío Y ya está Porque tienes que conseguir las monedas Básicamente Si veo que os gusta Pues seguiré subiendo estos difíciles Y no, pues meteré a niveles populares Y ya está, chicos Así que nada, espero que os haya gustado Mucho, mucho, mucho Si os gusta, sabéis darle un like Que es más súper grande Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!